Oye, me han contado que esta tarde ha estado la diseñadora de tu vestido de boda y que ha dicho que cuando lo vea la gente se va a caer del sofá. ¡Hala! Pues espero que no. A ver, es que la verdad se está dando más bombo de lo que esperaba, pero es verdad que a mí el vestido me encanta, me parece precioso. No es tan raro, no creo que se vaya a caer nadie del sofá, pero creo que es muy bonito, pero claro, es mi vestido. Claro, hay que rebajar las expectativas, porque si no luego la gente a lo mejor lo ve y dice, ah, pues qué soso. ¿Sabes? Pensando que se iba a caer del sofá. Exacto. Qué vestido tan normal, ¿no? Al final no tenía nada, porque yo me he empezado a imaginar cosas rarísimas. Yo también mandafalón en rosa, pantalón en azul, cosas así. No, ese era todo blanco, ¿no? De novia verde y azul. Hombre, para caerte del sofá tiene que ser algo… No sé, pero lo que sí que creo que no voy a hacer es lo del baile, que me propusisteis. ¿No? El baile, ¿no? Un baile coordinado es complicadísimo. ¿Sabéis lo que me ha costado aprenderme? Que no quedan tantos meses. Pero hombre, el vals sí, ¿no? El vals. Quizás. No, el vals hay que bailarlo, Tamara. A ver, lo malo de ese día es que no se puede esconder en última fila como aquí. Tiene que salir, tiene que estar ahí en el medio. Claro, estás en el centro, el momento del vals, pero el vals solo tiene un par de cosas, que es estar muy tiesa y aprenderte un, dos, tres, un, dos, tres. ¿Ya está? Ya está. Estamos deseando… Lo he intentado alguna vez, ¿eh? Sí. Porque prefiero hablar de lo que parece pisar a alguien. En nuestra boda hubo un vals, claro, como en toda la boda, lógicamente. Te llamas pan del vals. No cuenta como matrimonio. Entonces, tú sabes lo que voy a contar, ¿no? Entonces, hay un momento donde su padre, que ese día estaba muy contento y muy contento, pero muy poco contenido, digamos. Entonces, por definirlo así, empezamos, Nuri y yo, a bailar el vals. Y duré bailando el vals unos tres, cuatro segundos. Porque según hice así… ¡Ese día salió! Y me quitó. ¿Me quitó? ¿Me quitó? Sí, sí, sí. Es verdad que él, luego me contó que él había estado para ese momento del baile del vals con su hija. Había dado clases y todo. Clases durante muchísimo tiempo. Que bien es verdad que tampoco le cundieron mucho. ¿De respecto? ¿Lo sabías? No, no, a ver, yo no sabía que iba a salir tan precipitado. Pero claro, bueno, pues mi padre quería lucirse con sus clases de baile y se lució. Me quitó de en medio, ravemente. Que te quiero, Alfredo. Oye, hable.